Ahora crear libros web y contenido digital será más fácil con una herramienta que se creó en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. Lo importante de esta herramienta de autor es que permite a los usuarios sin ningún conocimiento en lenguaje de programación y con bajos conocimientos en informática, poder crear estos tipos de recursos educativos. Por ejemplo, si se escoge la creación de un libro digital, simplemente se completan las opciones del sistema, entre ellas el título, subtítulo, número de páginas y fotografías. Después de tener listo, se exporta o se guarda para luego irlo trabajando. Esta herramienta, con su arquitectura modular, lo que permite y lo que queríamos buscar era que a futuro se pudieran adicionar módulos y que permitiera aumentar la funcionalidad de la herramienta. Por ejemplo, podríamos decir que a futuro podríamos agregar un módulo para crear contenidos con realidad aumentada u otros módulos que se crean necesarios que puedan apoyar los procesos educativos en la creación de objetos de aprendizaje que es para lo que se diseñó. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, Juan David Martínez Pérez.